Otra vez se quedaron sin el servicio de agua potable varios sectores de la parroquia Sevilla Don Bosco. Así informó Andrés Bisuma, síndico de la asociación Shuar Sevilla. Sevilla está pasando nuevamente por este problema de falta de abastecimiento de líquido vital, que es el agua, que está administrado por la Junta Regional de Agua Potable de Sevilla Don Bosco, que realmente abastece a toda la cabecera parroquial y a las comunidades de Guadalupe, Chimpis, Chimpesur, Quiruba, La Unión y Barranco. Lo que pasa es que realmente hace poco tiempo, como ustedes saben, se inauguró una obra emblemática, según nos dijeron, que estaba garantizado el consumo del agua potable, pero como dice el dicho, en la casa del pobre la alegría dura poco. Eso fue de que dentro máximo, creo que fue unos tres meses, después de haber inaugurado con bombos y platillos, ya empezamos a tener problemas de abastecimiento. Y pues empezamos a golpear las puertas del municipio, la misma Junta de Agua hacía todo lo imposible para poder abastecer el agua. Pero, sin embargo, ahora hemos tenido muchos más problemas. Y nosotros, a simple vista, sin ser técnicos, junto a nuestros mayores habitantes de la parroquia, dijimos que esa obra no garantizaba, estaba mal hecha. Entonces, porque no hace falta ser técnico para ver, a veces, las falencias del por qué tiene esa construcción. Entonces, y dijimos que algún momento esas dos torres que contenía y el cable por donde le sostenía a esa tubería del agua, en el paso elevado sobre el río Yuquipa, colapsaría. Dicho y hecho, hoy tenemos ese problema. Entonces, creo que, como se dice, el tener a veces experiencia nos da la razón de nuestro dicho. Son 20 días sin agua y tendrían que esperar un mes más, comentó. Ahora ya vamos para casi 20 días, ¿no? 20 días aproximadamente. Y ese problema va de aquí casi para un mes más, si no es más. También están afectados por la falta de agua los siguientes sectores, informó. Los barrios que estamos siendo afectados es el barrio Las Palmeras, barrio Centro, barrio Casiragui, barrio Carolo, barrio La Ermita, barrio San Juan, las comunidades de Guadalupe, Ximpis Norte, Ximpis Sur, Quiruba, La Unión y Barranco. Entonces, por eso se ha denominado agua potable regional de la parroquia Sevilla Don Bosco. Andrés Bisuma mencionó a quienes construyeron esta obra que no satisface a la población. Fue, creo, una compañía que dijeron que era constructora Sevilla, algo así. En la administración del señor doctor Roberto Villarreal, es el ingeniero Broguin Brito. Nos dijeron que es él, pero realmente en el municipio creo que consta el contrato, el modelo de contrato, que muy pronto vamos a pedir por escrito al señor alcalde. Pues al ver que los señores concejales no hacen nada a nombre de nosotros, o sea, no se pronuncian. Comentó que la obra no ha sido construida con estándares de calidad. En este año 2021 nos reunimos con el señor alcalde en la casa de la Asociación Schuar de Sevilla Don Bosco. Ahí tuvimos una gran sorpresa que un señor, desconozco, bueno, en este momento el nombre, pero sí lo tenemos anotado en actas de esa sesión. Estaba presente el señor presidente del GAT parroquial de Sevilla, el señor alcalde, los señores concejales y todos nosotros las Fuerzas Vivas de Sevilla. Ahí este compañero ciudadano de Sevilla se manifestó de que esa obra tendrá mucho más problemas, porque el señor contratista de esa obra había dispuesto a sus trabajadores para que vayan a traer cables usados ya en deterioro del lugar de los chatareros. Nos dijo inclusive del lugar donde es de Vía Sucúa. Entonces, ellos obedientes fueron a traer, les hicieron pintar, hicieron colocar. Así mismo pasó con los demás materiales. Pero este señor ciudadano, compañero ciudadano, que es muy sincero con su pueblo, así se manifestó. Y así mismo en la torre que han hecho, se ve claramente esas torres que sostienen a la tubería. Han hecho quizás con material de ahí, del río Yuquipa, porque se ve claramente que está mezclado entre arena con tierra. Ese es material del río Yuquipa. Entonces, tenemos así muchos problemas, rupturas de las tuberías, en fin de cosas. Y al principio tuvimos problemas también en la bocatoma. Entonces, creo que se hizo algunos arreglos con el municipio y se está resistiendo esa situación. En conclusión, diríamos que esta obra fue mal construida. No garantiza. Pues cuando venimos a hablar con la ingeniera del DAPA, del Cantón Morona, nos dijo que realmente esa obra tiene una garantía de 10 años. Entonces, creo que estamos a tiempo al señor alcalde, a los señores concejales, en su trabajo de fiscalización. Les dijimos de que tomen cartas sobre el asunto y vayan a verificar esta situación en la Contraloría. Y si de ser posible, pues, se ponga una denuncia ante la Contraloría. Y creo que también cualquier ciudadano lo pueda hacer. Entonces, por eso estamos aquí las Fuerzas Vivas de Sevilla, para tomar cartas sobre el asunto. Y si tenemos que hacer las denuncias, lo vamos a hacer, señores, contra el contratista de esta obra. Esperan suplir la falta de agua con tanqueros de los bomberos. Ahora hemos tratado de solicitar al mismo señor alcalde, al mismo cuerpo de bomberos y al señor prefecto, para que nos puedan disponer de tanqueros de agua para poder abastecer a toda la ciudadanía, quizás a más de 3.000 a 4.000 personas o familias que utilizamos, somos usuarios del agua. Estamos todos preocupados, las Fuerzas Vivas de Sevilla están tomando reacción y creo que en poco tiempo, si en caso no se da solución inmediata, pues habrá algún pronunciamiento de todos los que hacemos en la Parroquia de Señor Don Bosco y de las comunidades que somos usuarios de este líquido vital. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago. Gracias por ver el video.